¿Cuál es la relación entre la pintura y la pintura y la pintura? Todo mi trabajo es una actitud de experimentar, que voy mirando, que voy aplicando mi curiosidad en diferentes cosas, en lo que veo, en lo que hago, en el movimiento de mi mano cuando dibujo, la relación entre un pequeño croquis con lo que yo puedo imaginar. ¿Cuál es la relación entre la pintura y la pintura y la pintura y la pintura? Quiero pasar con la pintura. La pintura está muerta, pero, cuando tomo la pintura o la pintura, tengo que tratar de trabajar con ella, y tengo que tratar de inmaterializarla. El centro principal de todo mi trabajo es el sol, es la luz. Sin la luz, nada funcionaría en mi caso. Más bien es eso, y la luz, el movimiento, como otras cosas forman parte de mi experimentación. incorporando los elementos exteriores, como el aire, la luz, el reflejo, las condiciones del lugar, las luces individualmente, relacionadas también con elementos que al comienzo lo ataban con hilitos, porque no podíamos comprar motores. Esas pruebas eran relacionadas con el ojo, con el ojo del espectador, crearon una relación a nivel óptico a través de las vibraciones, de la secuencia, a través de la visión periférica y focal, buscando el movimiento óptico a partir de lo que habíamos estudiado anteriormente, como decía antes, Mondrian, Basarelli, todos los constructivistas, etc. Es ocurriendo durante apenas 10 años. Zero había sido basado. Es una especie de colaboración artística entre Otto Pina y yo. Todos los estudiamos en la Academia de Fine Arts. Unos años después, tres años después, Günter Uecker joined nuestra colaboración. En esos días, París era el centro de la cultura mundial. Así que, en vez de estas normas tradicionales, o normas, que era la Academia de la Cámara, empezamos nuestra propia norma, que tuvimos que dejar el principio de la composición. Y yo era el primer, y estoy orgulloso de esto, que tuvimos un interés en la arte oriental, porque solo tienen dos dimensiones, y en vez de composiciones, tienen un cardiograma. Esta repetición va a seguir y viene a una especie de estructura. París era considerado en ese momento el centro de las artes plásticas más importante. Habíamos visitado a Basarelli dos otras veces y en la última vez le dijimos si conocía a jóvenes que pudieran tener dentro de la misma tendencia que nosotros. Fue así que conocimos Molnar, que era un húngaro como él, que nos presentó a Stein, a Morellet, a Jean-Pierre Basarelli y otros más, y nosotros le propusimos hacer un grupo, un grupo de experiencia de arte visual. La consideración mía por el trabajo de Enchmaq siempre fue presente en la medida que yo consideraba que dentro de un matiz neoladá ese trabajo podía estar perfectamente incluido en el movimiento que habíamos hecho colectivamente en aquella época que le llamábamos nueva tendencia, una especie de movimiento internacional de grupos o de artistas individuales de diferentes países que abrían otros caminos a la diferencia de lo que reinaba en esa época que era el arte informal, el tachismo, pero de toda manera que existieran grupos y que hubieran personalidades muy fuertes como la de Enchmaq que trabajaban en permanencia y realizaban cosas, todas las clases de experimentaciones eran estimulantes y al mismo tiempo provocaban una confrontación de ideas que servían mucho para el desarrollo y el análisis de la creación de ese momento. El arte no puede cambiar el mundo más. Me siento muy triste por este hecho, pero lo que puedo hacer, y esto es un tipo de asistencia. Me lucho no solo contra el mercado de arte, me lucho contra el hecho de que las personas intentan hacer el mundo más y más uclic. La belleza es la única oportunidad de luchar contra esta uclicidad.